La 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 Y con el poder de sus alas Sobre la tormenta volaré Me remontaré hacia las alturas Y como el águila alzaré mi vuelo Sin detenerme seguiré Volaré sobre montañas Y con el poder de sus alas Sobre la tormenta volaré Como lo hizo Moisés El mar rojo cruzaré Como Débora y Esther Que decidieron ser fiel Yo también seré Mis alas abriré Y el vuelo alzaré Yo no me detendré Como el águila seré Mis alas abriré Y el vuelo alzaré Yo no me detendré Como el águila seré Me remontaré hacia las alturas Y como el águila alzaré mi vuelo Sin detenerme seguiré Sin detenerme seguiré Volaré sobre montañas Y con el poder de sus alas Sobre la tormenta volaré Como el águila alzaré Como lo hizo Josué Yo no me detendré Como el águila seré Como el águila seré Mis alas abriré Y el vuelo alzaré Yo no me detendré Como el águila seré Sobre la tormenta volaré Sobre la tormenta volaré Nada interrumpirá mi vuelo Volaré, volaré Sobre la tormenta volaré Y con el poder de sus alas Y con el poder de su gloria A la cima llegaré Mis alas abriré Y el vuelo alzaré Yo no me detendré Como el águila seré Mis alas abriré Y el vuelo alzaré Yo no me detendré Como el águila seré